Toma, toma, toma. Es que flipa. ¿Qué haces? Ha chupado el pie. Mira, mira aquí. Ha chupado el pie. Este se ha cogido el pan mismo entero. ¿Luzana no lo ha hecho entero? Es que se mira a aquel salió a comer. Se mira que arte. Y se va y se va. Aquel se va con uno entero y mira. Es que están acostumbrados que le echen de comer. Si no, no vendrían aquí. Cuidado que viene un coche ahí. Métete para la intruzana. Todo el mundo va a parar. Nada, que vean los abelillos que están parando. ¿Lo he visto de chorro? Es que nadie pide el cabalito. ¡Ay! Deja chupado. Cuidado, eh. Concejaje en la carretera. Concejaje. ¡Cecado! No, el puto va a parar. ¡No, el puto va a parar! 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 Yo ya cuando se me acabe el mismo no tengo más. Ya he hecho un paquete y medio y una garra. Bueno, ya está. No le eches más nada. Claro, pero para que ellos estén porque... Digo, anda. Ya cuando la otra vez lo vea va a ser difícil. Mira que, aquel está comiendo el trozo que le está agrando. Eso. ¿Sí? A ver, a ver si es capaz de coger con el pie. No ve la coña de la madre. Que no le va a dejar chiquitillona. No ve la coña de la madre. 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 Cuidado. Otra hältrando. Cuidado, otro salió corriendo. ¿Porqué me ha dado un ascicazo? Valdú. Toma. Ahí no va a ser. Sia cornada. Toma, tú, tú. ¡Quiénete! Toma, chicos. Xología chavilla sigo... keepcho, XBT to date. decide. Esto ya va a phenomenon. Me da su受 highway. me da susto, me impone, tío, mira, chico, mira, ve si loco, mene, los veo, ay, Dios mío, mene, los veo, mira, uno de coño grande, mira, mira, mami, 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 m ¡Tú! 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 ¡Échale! Échale tú, échale tú ¡No, tú! Yo ya le he echado ¡Yo!